Creo que en los últimos 20 años fue muy impresionante el avance de leyes de acceso a la información. Pasamos de tener 13 en 1990 a tener hoy más de 90. Y en América Latina en particular, en 1984 había una sola, hoy en día hay 18. Entonces eso es importante no solo para la prensa, sino para los ciudadanos, la gente en general, porque está directamente relacionada con el empoderamiento, el poder realizar otros derechos a través de esa información. Se logró mucho en cuanto a adoptar leyes de libertad de información, pero la implementación sigue siendo débil, hay muchos desafíos. Tiene que haber realmente voluntad política para implementarla, que implementara estas leyes que estén respaldadas por suficiente presupuesto, pero también a nivel de cada oficial tiene que haber un cambio de mentalidad, de la cultura del secreto a la cultura de la apertura, eso desde el sector público. Y también tenemos que incrementar los esfuerzos para que la gente misma sepa que tiene el derecho a la información y que haga uso de estas leyes, porque hubo una expansión muy significativa en cuanto al terreno legal, pero no necesariamente en cuanto al uso de estos mecanismos que están hoy a disposición del público.